Porque tú serás la causa de mi muerte Nunca pensé que eres así, siento que soy más feliz Porque te tengo aquí, solo aquí Si es un día que te quedas, siento que voy a morir Porque tú estás todo, no te alejes de ti ¡Arriba la manita! ¡Arriba! 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 Nunca pensé que eres así, siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti, solo a ti Si algo te voy a dejar a sufrir Siento que voy a morir Porque es todo para mí No te dejes que ser Y si tú no te ganas de amarme No te dejes de dolor Porque te hace la rama de tu muerte De mi muerte, de mi muerte ¡Ahí, ahí, ahí! ¡De lo que suena eso! ¡Campiao, campiao! Y si tú no te ganas de amarme Fumiría de dolor Porque serás la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte Mi amor, nunca te dejes que amarme Porque serás la causa de mi muerte ¡Oh, ah, 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 ah! Y si tú no te ganas de amarme Moriría de dolor Porque serás la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte Y te digas que tu cariño mata Me encontré una gata llorando en la calle Fritando de río y bocada bajo la lluvia La tuve en mi brazo, la rique en mi cuerpo Llegué en mi calle y me viene corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Pasa a temida para la garecita y su quecha Tu tucas un lecho y lloras todo el día Ves a otro gato y me araña toda la noche Con el tanto tío te encontré ingrata No quiero la virtud de nadie o sea gata Para que siga con una mala gata Véjate una vez que tu cariño mata Ves a otro gato y me viene corriendo a mi casa Ves a otro gato y me viene corriendo a mi casa No quiero la virtud de nadie o sea gata Para que siga con una mala gata Véjate una vez que tu cariño mata París, 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 parís París, parís, parís Bastián, bastián contra sus señores ¡Vamos con las fuerzas! ¡Esto es! ¡Vamos con las fuerzas! 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 Yo quiero beber Podrán no recordar Esa cruel traición Me hace sofrir De jamás ser verdad Quiero tomar De jamás licor Quiero olvidar ¡Ariga la madre! ¡Voy! ¡Vale! 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 Yo quiero beber, puedo recordar Esa cruel traición me hace sufrir Traiga más la verdad y quiero tomar Traiga más licor y quiero tomar Maldito mi amor, quítame la vida Yo no quiero sufrir por un mal amor Yo le doy la historia de mi vida Y ella me paró con su sueño ¡Cantando, cantando, cantando! ¡Esto es! ¡Alegría! ¡Privaba! ¡Alegría! 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 ¡ Y sigue, 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 sigue por aquí ¡Ay, hey, hey! ¡Señores, señores! ¡Sigue un grupo! ¡La alegría! ¡A ti la feliz! Y tú me quieres, todo el mundo que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es mentira, todo es gran y nada más Y tú me quieres, que me amabas, que me adorabas, que me querías, todo es mentira, es mentira, vete ya Y si estás sintiendo, si tú ya no sientes nada de mi amor ¿Por qué? ¿Qué estás sintiendo? Si queremos una vez, será mejor Si queremos una vez, será mejor ¿Dónde están las chicas mentiras? ¿Dónde están las mujeres mentiras? ¡Muy bien, no es! ¡Muy malas! ¡Muy malas! ¡Pobres hombres! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás sintiendo? Si tú ya no sientes nada, por mi amor ¿Por qué? ¿Qué estás sintiendo? Terminemos una vez, será mejor Terminemos una vez, será mejor Terminemos una vez, será mejor Emperinemos una vez, será mejor ¡Al menos! ¡Muy bien, mira, 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 mira y dice Publisher for granted bere randomly, lo·la es que bruja, por tu amor ¡Hey hay! ¡Hey! Está cansado, está cansado Ahora sí, a parte de mí ¡Que suele, que suele, que suele, que suele! 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 No quiero saber de ti, me duele tu desamor No quiero pensar en ti, para no sufrir No quiero saber de ti, me duele tu desamor No quiero pensar en ti, para no sufrir ¡Viva! 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 Quererme pa' siempre No me escucho olvidar Aquella noche de amor Donde me prometiste Quererme pa' siempre Quererme pa' siempre Gracias, muy amable Molino